pero no es este sigamos caminando te voy enfocando de atrás como en el otro estamos a la altura ya guau, dios, que hermoso estoy aprovechando comer tiendo un parque de poesas si, es un parque de poesas también lo siento que es un parque de poesas si, es un parque de poesas y es un parque de poesas en el baile guau Oh, mira. Encima tiene mostaza. ¿Eh? Es la red foto.